El 2023 se acaba y tenemos que estar muy agradecidos por todo lo que ha estado ocurriendo durante todo este año, ya sea lo bueno o lo malo. Por tanto, le damos las gracias por habernos mostrado una parte de nosotros que aún no conocíamos. Pero ahora bien, estamos a las puertas del 2024 y este año va a ser muy revelador para todos, porque llega el 2024 con una fuerza que no te lo puedes ni imaginar. Si te apetece saber todo lo que hay para ti en este nuevo año, quédate conmigo, porque aquí lo vas a descubrir. Sobre la numerología, el 2024 tiene mucho poder, porque si subamos el 2 y el 2, da 4. 4 más 4 son 8. 8 es el número del infinito, del universo. ¿Y esto qué quiere decir? Que el universo te va a hablar con toda su fuerza y te va a mandar mensajes para que toda tu vida se transforme. Tienes que estar muy preparado o preparada para todo lo que va a llegar. No quiero decirte que sea todo bueno, para nada, pero hay que estar preparado porque muchos cambios van a ocurrir en tu vida en este nuevo año. El 8 simboliza el equilibrio y la fuerza. ¿Y esto qué quiere decir? Que tú vas a sacar todo tu potencial para cumplir todas tus metas y objetivos, ya sea en el trabajo, en el amor, en las amistades, todo propósito que tenías planeado, trabaja por él incansablemente y lo conseguirás. Hazme caso, el dragón verde te está llamando, porque a partir de mañana tienes que saber que ese dragón verde va a empezar a guiar todo nuestro camino durante estos próximos 365 días. El número 8 también nos está diciendo que los cambios en nuestra vida va a ser por completo. Así que no te asustes si llegan cambios muy radicales. Esos cambios son necesarios, esos cambios son vitales para al fin conseguir todo lo que nos propongamos. Si tú en algún momento has tenido un sueño en este 2023 porque quieras tener un mejor trabajo, porque quieras viajar, este es tu momento. No tires la toalla porque este 2024 te va a dar las herramientas para que lo hagas posible y para que lo hagas realidad. Pero también tenemos que hablar de la parte mala, el caos. Hay un caos que empezó en este 2023. Bueno, de hecho, podemos decir que desde la pandemia el caos ha estado presente, pero no tenemos que hacerle caso. Hazme caso. No le prestes atención al caos. Deja de atender al ruido externo y enfócate en ti, en tus objetivos y verás cómo lo cumplirás. Sin más, me voy a ir despidiendo. Te deseo una gran entrada y salida de año y ponte firme y prepárate porque algo grandioso hay preparado para ti. Sin más, me voy a ir despidiendo. Soy José del Pozo y te deseo una gran vida. ¡Chao!